...que a ti está muy mal el desumido ¿Qué? ¿Los matados de suyo? ¿Puedo seguir ratos? Sí... Pero vaya lo suyo que vaya tomando la curva Pues ya has visto que está de vuelta ahí, maniobrado y de la vuelta y todo Pero es que ese es un armario, no lo como el mío, es un juguete El tuyo es un ratoncillo y esto es... ¿Cómo ruge esto? Me queda arriba el cabrón ¡Jajaja! ¡Anda! Hay que verla que te valía yo no llevaba rueda y más lisa entonces no puede... ¿Las chuchones? Pero es que es la potencia que tiene... ¡Tiro de resto! ¡Tiro de resto! No lo apaga nada ¡Uy! Como vao ¡Y sal! La ostia, la ostia, la ostia Que estas arriba Cari, cari por dios Pero bueno si No, no, ahí no hay problema ya No, no hay problema, ahí Lo malo que se me ha depobado No, no Vale que te me ha depobado Tírale Por las matas Jorge porque no te vas y le indica Me da susto que vuelques de lado No hombre no creo Hermano por los matos Tira por los matos hombre Los vas a buscar Tira